ProLaser Producciones presenta Eliseo y Betty Hemos aprendido a respetarnos y regalarnos muchos instantes de felicidad y juntos pensar en un camino compartido Dios nos llamó a formar una sola persona y consagrarnos en matrimonio Eliseo y Betty Eliseo y Betty Dios unió nuestra vida y señaló el espacio donde podríamos construir nuestro camino Hemos decidido aceptar el desafío y emprender juntos la increíble aventura de vivir Deseamos de todo corazón poder contar con la presencia de cada uno de ustedes Sábado 23 de abril del 2022 Parroquia Santiago Calamarca 1045 AM Plaza Principal de Calamarca, Provincia de Roma Con la bendición de Dios y de nuestros padres Con la bendición de Dios y de nuestros padres Señor Eliseo Rojas Mamani Señora Cristina Quispe de Rojas Señor Vicente Fernández Casas Señora Marcelina Blanco de Fernández Y nuestros padrinos de religión y civil Señor Freddy Alí Cameo Señora Avelina Torres de Alí Padrinos de Torta Señor Héctor Quispe Escobar Vanessa Quispe Beltrán Hija Padrinos de Conteo Señor Ignacio Fernández y Kisi Señora Virginia Rojas de Fernández Por primera vez un amanecer bonito Eliseo Ibete Pasada la ceremonia religiosa Les invitamos a compartir la alegría de nuestro enlace matrimonial En el salón de eventos Rincón Calamarqueno Ubicado en la población de Calamarca, Provincia de Roma Con este especial motivo les agradecemos de antemano su gentil y grata presencia Calamarca, Abril 2022 Asimismo, les invitamos el día domingo 24 de abril A seguir compartiendo el recojo de padrinos y conteo de regalos Que será en el mismo salón de eventos Rincón Calamarqueño Calamarca, Abril de 2022 Estaremos amenizados por los mejores grupos del momento Agrupación caótica Somos la animación Queremos continuar nuestra presencia en el matrimonio de En el centro Ibete Que estaremos en la población de Calamarca, Provincia de Roma Ahí les esperamos No falte Somos la animación ¡Caótica! 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 ¡Oí he enoción quiere! ¡Gasito a salere! ¡Las limites a salere! ¡Eso! ¡Las limites a salere! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alaras salere! ¡Vigo mal en esta! ¡Arriba! ¡Se ve! ¿Qué? Internacional Marsella Confirmado, Calamarca, provincia Roma Este 23 de abril estaremos en el matrimonio de Eliseo Zojas Quispe y la señora Betty Fernández Blanco Calamarca, provincia Roma, no se lo pierdan Y muévanse, 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 Marsella Grupo Policlórico Nuevo Sentimiento ¿Qué tal amigos? Les habla Whitmer, director y vocalista del grupo Nuevo Sentimiento Queremos confirmar nuestra participación en la boda del señor Eliseo Rojas y la señora Betty Fernández Este 23 de abril estaremos juntos compartiendo el escenario, compartiendo la bonita fiesta En el rincón calamarqueño, esta es la localidad de Calamarca Así que ya saben, estaremos festejando, corrando con la música nacional y todos los éxitos No se lo pueden perder, nos vemos este 23 de abril Chao Y con el mejor sistema de sonido y luces, Sonido Gotoy A todos nuestros familiares y amigos que no les pudimos hacerle llegar la invitación Lo hacemos mediante la presente Lo hacemos mediante la presente Este evento estará registrado y transmitido por las cámaras de ProLaser Producciones Calamarca, provincia Roma, La Paz Bolivia 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 Calamarca, provincia Roma, la Paz Bolivia